Y una vez más, los éxitos de siempre, Jaimito Morales, hay hoy y el combo, tropical, simplemente, original. ¡Gracias! Música Triste y solo he quedado hasta que me vive Dios, nubes negras pasajeras la llevaron al cielo. Solo quedan los recuerdos, que un día nos dio, que al casarnos por la invencia, nuestro amor se consumió. Solo quedan los recuerdos, que un día nos dio, que al casarnos por la invencia, nuestro amor se consumió. ¡A mal o a caspar, la o a brindar! Música Música Aquel día en la fiesta fueron sorpresas de amor, y pensar que Dios bendigo, vida eterna por siempre. ¡Qué tristeza hay en mi vida! Aquel día partió, al despertar una mañana, con la misma soledad. ¡Qué tristeza hay en mi vida! Aquel día partió, al despertar una mañana, con la misma soledad. Para Fabián Santillán, y la promotora internacional, con cariño. Música 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 ¡Gracias! En mi pecho Elia murió entregando su pudor Al decir que me querías que un día partirás Sin saber que sujetaba Ser mi vida de un hilo Cruel enfermedad ni devastada Para mi único amor Sin saber que sujetaba Ser mi vida de un hilo Cruel enfermedad ni devastada Para mi único amor Para todos los solitarios del mundo Toma tu cerveza Toma, toma Toma tu cerveza Toma, toma Toma tu cerveza Toma, toma Pero sin llorar Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma ¡Suscríbete!